así se ven 82 millones de dólares en el abandono es el parque fotovoltaico del mayo ubicado en bacabachi y que traía una alta expectativa al municipio sin embargo es otro de los daños ocasionados al verse detenidas las inversiones del extranjero propiedad de una empresa canadiense operada por otra de origen brasileña y con mano de obra mexicana paró labores el pasado 31 de mayo tiempo en que los dueños simplemente desaparecieron promesas de generación de hasta 600 empleos con la instalación de paneles solares en 365 hectáreas de elegido felipe ángeles y beneficio en las comunidades vecinas en cambio dejó a 200 familias sin empleo y a la buena de dios la obra tenía un 80% de avance cuando fue paralizada bien vienen las empresas según esto a hacer una derrama económica realmente lo único que dejan lo único se supone que iban a dejar eran los trabajos era trabajo y otras cosas otros beneficios pero pues tenemos 200 familias ahorita sin sin trabajar forma parte ya de las empresas productoras de energía que han quedado estancadas por cortarse la inversión extranjera implicaciones traídas por la ya conocida reforma energética hay un elemento central la energía la política mexicana en materia energética pues es lo que nos está llevando el día de hoy haber iniciado estas mesas de análisis de las presuntas violaciones que méxico el gobierno mexicano ha establecido contra las empresas de estados unidos y canadá en méxico el gobierno federal asegura que hay puertas abiertas para las inversiones extranjeras en energía solar con la condicionante de ser administrados por la cfe una opción que lejos de atraer sigue alejando la inversión y dejando a su vez proyectos sin terminar con imágenes de edición de jesús moreno edgar coronado mega noticias